Liverpool Nacional ¡Ay, mirá cómo lo agarré a Daniel Lyon! Porque Daniel Lyon siempre dice que los grandes son siempre favoritos Nacional, Nacional ¿Para vos favorito nacional? Favorito nacional ¿Vos me estás jodiendo? Favorito nacional que viene de que era eliminado en la Copa Libertadores Sí, bueno, pero jugó octavo de final y le compitió en Bolívar a Boca Perdón, perdón Perdón, perdón Ámbito local, ámbito local Bueno, usted me dijo Copa Libertadores Ámbito local, sin Roget Sin Cándido Sin Noguera Con Roget Con Cándido Y con Noguera Perdóneme, déjeme terminar, señor Con Cándido, con Roget y con Noguera Liverpool hizo otro y lo bailó en Belvedere El último partido ¿Y Nogale no cuenta el último partido? ¿No pesa? Por supuesto que pesa Perdón, sin Tresa Sin Tresa No tenés a Martirena Perdón, perdón Sin Tresa No terminé No tenés a Lemos Sin Jonathan Rodríguez El mejor de Nacional Ahora Jonathan Rodríguez parece que es Sí No sé Pero no fue el mejor Es Xavi ¿Usted miente en su casa? No, no, para nada ¿Y usted no dijo acá que el RR etiqueta del nuevo partido era Jonathan Rodríguez? ¿Usted lo dio? Sí, señor Está En la ida sí Está En la ida sí En la ida puede ser Usted dio Jonathan Rodríguez Bueno, pero una cosa es que haga un partido Un buen partido Un buen partido Y se la figura Otra cosa es que sin Jonathan Rodríguez No puede competir A ver Plantel A ver No hablamos los otros días Hicimos una comparación Se ve que yo tengo Salvo Juanito Que es el único ubicado en esta mesa Tengo dos compañeros Que van cambiando Van mutando Son otras personas Que meten su espíritu En la parte física De Daniel León Y del contador No hicimos un ida y vuelta No comparamos los equipos Y sacábamos más jugadores de Liverpool Que de Nacional y de Peñarol En la comparación Cuando pisábamos Y ahora me dicen que Nacional es favorito ¿Cuándo fue eso? Pero me vuelvo loco Hace un mes atrás, señor Hace un mes atrás Me vuelvo loco Todo cambia Entonces, el Nacional Todo cambia Le puedo hacer una pregunta Rochette ¿No eres con una vertebral nacional? ¿No era? Sí Rochette o Arezzo Le puedo decir Que elija Rochette o Arezzo ¿Y Arezzo por qué? Eh, Rochette o Arezzo Rochette o ¿Cómo es el régimen nacional? Eh, Hichazo 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 Rochette o Hichazo Bien Noguera o Bocanegra Noguera Bien Eh, Cándido o el que toque Baez Baez Déjense de joder Baez Vos no mataste a Cándido Vos no mataste a Cándido Porque juega lateral Para jugar de lateral La me va a es No maté a Cándido Perdón Yo no maté a Cándido Maté al técnico Que le ponía lateral Y sacrificaba Maté a Gutiérrez Mirá que lo defiende a Gutiérrez Cándido era carrilero Olvidate Y bueno Pero Gutiérrez lo ponía lateral Nacional no mete un puntero izquierdo Ni de casualidad Cándido era puntero izquierdo En este plantel De acá a la luna Después Eh Treza No pesa en este plantel Después Jonathan Rodríguez Con rendimiento No pesa en este plantel Del otro lado ¿Quién se le fue? Se come cinco ¿Quién se le fue? Según Pillo se come cinco ¿Quién se le fue? Martirena Sí ¿Quién se le fue? Gonzalo Pérez Sí ¿Quién se le fue? Ahora decís Lucalemo Que no era titular Lucalemo cuando no estaba Fabricio Díaz Es cierto Perdón 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 Mirá que Lucalemo le ganó el lugar A Fabricio Díaz Fue importante Fue muy importante No compitieron porque Fabricio Díaz Estaba con la selección Y no con Liverpool Cuando estaba en Liverpool Bueno Hoy está Fabricio Díaz Ojo 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 Que para el fin de semana Hay un tema de lesión en el tobillo Fabricio Díaz Que no sé si le da para llegar Está complicado Yo por lo menos puedo decir Muchachos No hay favorito Ahora que ustedes den Muy livianamente Como hace el contador Favorito a Nacional Con este contexto No Pero yo no lo digo muy livianamente Yo lo digo En base a lo ¿En base a qué? A mantener la línea que siempre tengo Porque para mí el equipo grande Siempre es favorito Por lo que genera El equipo grande Siempre es favorito Siempre es favorito Es la gran Dani del año Es favorito porque Las largas son los que la pelean Es la gran Dani del año Déjense de joder Muchachos Liverpool siempre es favorito Es favorito Y después cuando llega Al final del campeonato Les puedo hacer una pregunta ¿Quién fue el campeón de la apertura? ¿Fue Nacional? Peñarol Bien ¿Quién fue el campeón de la Supercopa? ¿Fue Nacional? Liverpool Liverpool ¿Quién fue el campeón de Intermedio? ¿Nacional? Liverpool Perfecto ¿Cuántos puntos hay en el anual? 40 Nacional 39 de Liverpool ¿Y usted me habla Que Nacional es favorito? Déjese de joder Vamos a ver Vamos a ver Cuando termine el año Su suegro lo está escuchando Vamos a ver Cuando termine el año Pero estamos hablando ahora Pero estamos hablando hoy ¿Quién es el favorito Para el fin de semana? Pero no importa eso No importa Porque el favoritismo También tiene que ver Con lo que va generando Cada equipo Con lo que compite Por cada equipo Señor Si yo le pregunto ¿Quién es el favorito? Usted me puede decir Mirá La verdad No me interesa Porque analizo fin de año Perfecto Me caga la pregunta Pero es una realidad Si usted me dice Dame argumento Es porque es el grande No papá En lo que va del año Nacional Perdió la final Con Liverpool en Supercopa Nacional No llegó a la final intermedio Nacional no ganó la apertura Y en esos En ese periodo Tiene un punto más de Liverpool En ese periodo Tenía jugadores Mucho más importantes De los que tiene ahora Nacional tiene menos De los que tenía antes ¿Quién está más arriba? Por un punto Bueno Estamos arriba Estamos arriba Liverpool ganando Lo pasa Nacional Señor Si Nacional No me joda Un poquito mejor Que estuviera Nacional No me joda Si Nacional jugará Una décima más Pero señor Pero vos te agarrás Del punto en la anual Para decir que Nacional Es favorito Pero lo que te quiero decir Es que en un mal año En un año malo De Nacional De las tres copas Del año ¿Cuánto ganó Liverpool? De las tres Ganó dos Bien Y el tradicional rival De Nacional ¿Cuántas ganó? Ganó una Perfecto Y vos me decís Que Nacional es favorito Pero Nacional Jugando mal En un mal año Desde el punto de vista local En el fútbol local Hasta ahora Es un mal año De Nacional Está un punto arriba De Liverpool Un año malo De Nacional Y un gran año De Liverpool Y un gran año De Liverpool Exactamente Sigue estando por debajo Sigue estando por debajo Si hay un gran año De Liverpool Y un mal año De Nacional Y la diferencia Es un punto Yo te digo Che ¿Cuántas copas Tuvo Nacional? ¿Cuántas copas Tuvo Nacional Que va en el año? Cero ¿Cuántas copas Tuvo Liverpool? Dos Y vos me decís Que el favorito De Nacional Nos encantan Los hinchas De Liverpool Denos siempre menos Somos puntos Como el contador Así los quiero Que el contador De de Banca Nacional Que nos den de puntos Que nos den de eliminar Que nos comemos 3 goles El último partido Donde fue Melveder En Melveder ¿Vos no dijiste Que fue un pesto? Que fue una goleada Que fue un baile Pero fue una sorpresa Para mí fue una sorpresa O para vos Para el normal ¿Cómo salió partido? ¿Cómo salió partido? No, no Yo lo que digo es Analizo eso De cara a lo que se viene Digo Para ser Quien es favorito Che Último enfrentamiento 3 a 0 Liverpool ¿Qué pasó? Hubo baile Llegó a que yo En la voz del fútbol De Canal 5 Dijera Quiero saludar A mi amigo Fletcher ¿Por qué? Le digo Porque sé que El fin de semana Me contaron amigos Que lo vieron en un baile Y zapateó El piso Y le sacó lustre Y Río me dice ¿En serio baila? No, bailó con Nacional Papá Si fue tremendo baile Zapatearon así Tiki 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 Zapatearon Papá papá Tiki 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 Y vos me decís Vos me decís Que el favorito es Nacional Déjense de joder Muchachos Me tienen podrido Siempre los grandes Denos como mal O sea que si gana Liverpool Si gana Liverpool No hay sorpresa Denos como punto Sigue todo Digan que Liverpool No hay sorpresa Pero pará 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 Para vos El domingo El favorito de Liverpool Hoy es favorito de Liverpool Hoy es favorito de Liverpool Y te liquida el antecedente Te liquida el antecedente El otro día Se comió tres goles Y en la misma cancha Y en el momento Que llega Nacional Después de una dura Eliminación Más allá de lo que Al contrario La obligación Que baja tu gole Al contrario La obligación De Nacional Ahora Fue una dura eliminación No 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 Hay que ver como le pesa Eliminación No 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 Nacional no se comió Seis goles Como decían los argentinos Nacional Le compitió No los argentinos Usted es uruguayo Elroches A ver No se comió Seis goles Como decían los argentinos Nacional compitió Le jugó de goles igual Y estuvo a punto De clasificar Salvo los penales Entonces no es La gran derrota De Nacional De la copa Pero generó el impacto Y es un golpe Es un golpe Pero a ver Nacional salve Pasa Juanito Nacional La única chance Que tiene ahora Es estos 15 Partido El torneo clausura Porque si no Se queda sin nada Nacional Sin nada Entonces Nacional Lo que tiene que hacer Es pensar el equipo Y ganar Empezar ganando En Belvedere Porque si no Se va a caer sin nada A la larga Yo creo que Tiene menos equipo Que Peñarol Y ayer hacíamos El pisar A ver cuántos jugadores Elegíamos más o menos Pero yo siempre Al cuadro grande Lo respeto Y creo que El domingo Aunque Liverpool Llegaron al intermedio Nacional es favorito Pillo Estos muchachos Ustedes Están con la Camperita blanca Estos muchachos Se olvidan que Liverpool Los bailó en Belvedere Y lo estamos diciendo No lo he vivido Pero está claro Lo recordamos Pero es algo habitual Que el Liverpool Lo baila Nacional Bueno Lo bailamos Perdón Lo bailamos Cuando le ganamos El clausura A aquel En Gran Parque Hasta que le hicimos Cuatro goles Y después Y bueno Ahora Yo te voy a decir algo Que el contador Piense de esta manera Puedo estar de acuerdo Ahora Que el señor Criado en un club Como River Plate No tiene nada que ver Piense de esta manera El grande Porque es el grande Usted sabe Lo que lo mata Lo mata la profesión Usted quiere quedar bien Con Dios y con el diablo Es políticamente correcto No, no El grande siempre es el favorito Pero mirá que Peñarón Se comió Seis derrotas A los sudamericanos No, no, no Pero Peñarón sigue siendo el favorito Dejate de joder Dani No seas malo No seas malo ¿Quién fue campeón de la apertura? Peñarón Ah, está Está bien, perfecto Pero estamos hablando del tema Yo te pongo el ejemplo de Peñarón Por los seis partidos De la sudamericana Pero no influye En los seis partidos De la sudamericana Si juegan mañana Liverpool-Peñarón ¿Qué va? Es favorito de Liverpool No, ahí yo te digo Que hoy en conformación De un plantel y otro El favorito es Peñarón Ahora en la conformación De este plantel Este es actualmente nacional Y Liverpool Para mí el favorito es Liverpool Pero me encanta Que el contador nos dé de punto No, no Me encanta que el contador Nos dé de punto Y le quiero decir al hincha nacional Ojo que el contador Nos da de punto Ojo que no se venga El triunfo de Liverpool Yo le doy de punto Y el contador Y el contador dice favorito nacional Porque cada vez que el contador Diga favorito nacional Ojo hincha nacional Con lo que puede pasar En el resultado final O sea, si Nacional Pierde puntos en Belvedere Es lo normal Si Nacional pierde puntos en Belvedere Te va a agarrar tu señora Y te va a decir Te prohíbo que los des de favoritos De acá Hasta que termine el campeonato Después lo puedo asegurar Eso probable que pasa El lateral Mufarini jugaba Mufarini Mufarini Bueno, a ver Estamos en Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tenemos una tanda pendiente Joaco, puede ser Vamos a meter la tanda Y a la vuelta Rápidamente Porque no nos da el tiempo Arrancamos con la selección Que era el tema Esto está bueno De debatir de Nacional Liverpool Hacemos también una especie de acting Nos divertimos con los compañeros Algún hincha nacional No, no, no No divertimos Acti no Acti no Acti no Decimos de verdad Que Nacional es favorito No te coma la pastilla Daría Januzzi Me encanta El lunes de mañana Hablamos acá En esta misma mesa Vamos a dar resultados El viernes se dan resultados Me encanta Siganle pegando a la mesa Que ponemos todo Me encanta que muevan Las cámaras quedan así Le quiero decir Me encanta que el señor Dani de Layo Con ese Cangurito blanco De Audax Orione Y me encanta que el señor Contador Claudio Lizalde Con el mismo Cangurito de Audax Den favorito nacional Ante Liverpool El fin de semana Me encanta Me encanta Me encanta Cada vez más confiado Imagínese Yo no la tenía tan clara Ahora Luego de este favoritismo Porque yo analizo Las cosas que dicen Las cosas que pasan después Con este favoritismo Me encanta Me encanta para Fin de semana Me encanta Ahora ganan acciones No vengo el lunes ¿Cuándo es que te vas? ¿Debías que te vas ahora, no? No, la otra semana No, andate a ver Ha 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 ha